La pandemia está amenazando a nuestras familias, y estar informado se ha vuelto una necesidad. Por eso, Don Cheto, Pepe Garza, Giselle Bravo y Zaid García Solís te traen lo más relevante de la pandemia COVID-19 en El Informativo. Comenzamos. La entrevista en El Informativo. Así es, un invitado de honor, Pepe, Giselle, Don Cheto, a todos nuestros radioescuchas. Él es comunicador, periodista, locutor, tiene muchísimos años de trayectoria, ha estado en programas como El Matutino Express, Lo Mejor de en 52 Minutos, El Noticiero de Imagen, y por supuesto en el emblemático El Calabozo al lado del Burro Barranqui. Con nosotros Esteban Arce, esta mañana y esta tarde. Esteban, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Muchas gracias por acordarse de mí, Zaid, Don Cheto, Pepe, Giselle, un fuerte abrazo aquí desde México. Bienvenido, bienvenido y un abrazo. Gracias por estar con nosotros aquí, Esteban. Y pues, ay, como dicen en el rancho, has de dispensar la llamada, pero pues tenía muchas ganas de platicar contigo por esto que pasaste del coronavirus. Fuiste uno de los que se infectó de esta enfermedad. Y fíjate que me sorprendió por pura casualidad, porque traía yo muy leves síntomas, un cuerpo cortado y dolor muscular, pero no traía así ni tos, ni dolor de garganta, ni de cabeza, ni fiebre, ni nada, lo que dicen que son los síntomas esenciales. Pero todas maneras, como yo tengo contacto con mi papá ya desde que tiene 90 años, dije, me voy a ver si me puedo hacer una prueba. Entonces la solicité, me hicieron un cuestionario, había muchas, como 10, 15 personas más, te hacen un cuestionario de todos tus síntomas y por ahí, si calificas, pues te pasan a hacer la prueba. Y pues con toda mi sorpresa, porque había cuates tosiendo al lado mío, que mucho peor que yo, a estos sí los votaban y yo, pues me dijeron, ahora le pasan. Y hice la prueba y me fui muy confiado, yo la verdad es que dije, no, no, la quiero tener como referencia. Y tómala, que la salgo, me hablan al día siguiente, estaba a punto de entrar al aire, al noticiero, y me dijeron, no, eres positivo. Entonces ya ni me bajé del coche y me regresé a mi casa. Y hablé al doctor y hasta la fecha, aquí estoy. ¿Y no has tenido ningún síntoma, Esteban, así de, digamos, de los que se habla de dolor de cabeza muy fuerte, una alta fiebre, ese tipo de cosas? Los rudos no, o sea, los síntomas rudos no, gracias a Dios. Yo había leído antes de que hay incluso gente asintomática que lo trae, pero pues eso ni cómo se van a dar cuenta, ¿no? Pero yo sí traía ese leve cansancio que, bueno, pues lo fui manifestando. Y sí, cuando yo tenía miedo de que esto fuera creciendo, y afortunadamente no, a los ocho medidas me hicieron otra prueba similar, bueno, igual, y salí negativo. Entonces me dijeron, mira, ya cuando menos no traes el virus, pero todavía hay falta una tercera. O sea, a los otros ocho ya me dieron otra prueba y afortunadamente si sales una segunda negativa ya te dan una alta definitiva. Pero aún así tienes que guardarte un rato porque sí, mira, y tú me lo dijiste, no ha habido síntomas graves y sí estoy medio como molido, como crudo, pero sin chupar. No, no, entonces dices, no, pues así que, así que chiste. No vale la pena, no vale la pena. Oye, Esteban, ¿tienes alguna pista o sabes de qué manera te infectaste tú de coronavirus? Fíjate que es difícil, no estuve, los últimos quince días en mi programa de radio lo hice desde mi estudio en mi casa, entonces en radio no fue. Y en televisión ya había muy poca gente, en Televisa ya estaba prácticamente desierto, había muchos cuidados, había muy poco, un microfonista, los maquillistas se fueron, no había nadie, te dejaban todas las cosas para que te pusieran un poquito de polvo y lo hacía uno. Había habido un caso ahí en Televisa de una compañera de otro programa que ya había dado positivo, pero aún así durante, dicen que son veinte días de incubación, entonces si te echas para atrás, sí hubo momentos en que estuve trabajando en lugares donde hubo mucha gente, entonces pues ni a quién echarle la culpa, pero lo aquí lo delicado es que si yo no voy a hacerme por necio ese chequeo, hubieran dado igual, contaminando gente, incluso a mi familia, a mis seres queridos, y a mis compañeros de trabajo, sin darme cuenta. Y justamente te iba a preguntar de eso, Esteban, ¿hay gente que convivió contigo o que estaba cerca de ti que también haya tenido síntomas o que haya salido positivo después de esto o no? Fíjate que ni para eso salir bueno, ni para contaminar, güey. Ni para contaminar, no está bien. No, 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 porque fíjate que mi familia inmediatamente, un día antes de que me dieran los resultados, de hecho nunca les dije que me había hecho el examen, se fueron a Acapulco, no a vacacionar, sino a aislarse, a un departamento de un familiar que lo prestó, y ahí se quedaron 15 días, y no manifestó ni mi esposa ni mis hijas algún síntoma. Y mi hijo que se quedó conmigo, pues ni me veía, me tenía como Snowden ahí en la embajada de Inglaterra, ahí abandonado, y me pasaba la comida debajo de la puerta. Esteban, tú como periodista, ¿cuál es tu punto de vista sobre el manejo que están teniendo en general los mexicanos y el gobierno de México en esta pandemia? Mira, ayer el propio secretario de Salud dijo que hay 3 mil casos confirmados de coronavirus, entre los cuales me encontraré yo, pero ¿qué él cree? Imagínate, él cree que hay 8 veces más de acuerdo a un diagnóstico, es decir, 24 mil casos. Entonces, eso ubica México, lo ubicaría, en el caso de ser cierto, entre los 10 primeros países más contaminados del mundo. Pero como nada más se confirman los casos que se hacen prueba, pues ¿cómo vas a confirmar si no te hacen prueba? Es decir, no hay enfermos si no hay un diagnóstico. Entonces, pues eso es un manejo de cifras nada más. O sea, lo fuerte lo vamos a ver cuando, ojalá y no, de verdad, ojalá y México, pues por alguna razón que desconozca, no tenga la contaminación de otros países como España y Francia. Pero sí es interesante saber que si en dado contrario, si hay mucha contaminación y muchos decesos, mucha muerte, pues va a ser también un mal manejo de la situación. Eso pronto lo vamos a saber. En menos de un mes estaramos ya con la historia en las manos. Estamos platicando esta mañana con Esteban Arce, gran comunicador y periodista. Antes de despedirnos, Esteban, quisiera saber si le quieres dar alguna recomendación a toda la gente aquí en Estados Unidos que te esté escuchando. Mucha gente está confinada en su casa, mucha gente tiene que salir a trabajar, pero ¿qué recomendación les haces tú justamente para que no les pase lo que a ti ya te pasó? Tener COVID-19. Miren, la contaminación de eso, pues la verdad es que uno no la puede controlar. Pero lo que sí puedes controlar es una vez que te da. Y yo la recomendación que hago, mira, cuando a mí me dio y pues hizo público, porque también la gente en mi empresa lo hizo público en redes, luego, luego empezaron a llegar muchísimos mensajes y la verdad era gente que ya te despedía de ti como si ya te fueras a morir. Punto número uno, no es una enfermedad mortal por necesidad. O sea, más del 80% se curan en sus casas. Entonces, no entrar en pánico, no entren en pánico tampoco es esencialmente letal. Entonces, una vez que se guarden y tomen las recomendaciones que dice el sector salud de su localidad, háganle caso. Yo no fui medicado más que con paracetamol. Cada ocho horas no tuve ni siquiera los dolores fuertes, pero quien los ha tenido, un amigo mío que lo tuvo y sí le daban dolores de cabeza y unas calenturas muy fuertes, con eso la libró. Entonces, muy poca gente de la que es contaminada va a acabar en un hospital y de esa solo el 10% pues va a tener ya problemas evidentemente serios. Entonces, no se apaniquen, háganle mucho caso. Pueden controlar lo que está en sus manos, que es cuando ya les da. Y la prevención, y la prevención elemental. Si le dicen no salgan, no salgan. Y si salieron, pues lávense las manos mucho y tápense la boca. Pero tampoco, de verdad, yo creo que esto no es el fin del mundo. Sí es un muy duro golpe para todos. Todo el mundo estamos sufriéndola. Pero de verdad que tirar para adelante, no ver con optimismo, incluso si te da, pues hacer tu vida lo más normal que se pueda. Un abrazo, Esteban Arce desde acá, desde Los Ángeles, California. Estamos escuchándonos en Texas y casi en todo California. Te mandamos un abrazo a nombre de mi compadre Pepe Garza. Saludos, gracias Esteban. Saludos, Esteban. Un servidor, un abrazo y qué bueno que siga la recuperación, Esteban. Muchas gracias por su tiempo. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias por atender y de verdad felicidades por tu trabajo a todos. Está ahí de Don Cheto, Pepe y Gisela, un abrazo. Gracias. Igualmente, Esteban. Esteban Arce, hombre, y a ti, así como si siente uno mejor, sí, yo, porque dice, ustedes pues están chavos, pero a mí sí, cuídense por mí. Don Cheto. Esta enfermedad afecta mucho a los viejos gordos, ¿y qué creen? ¿Qué? No, pues, oye, si targue, háganlo por mí, no sean malos. El informativo. Regresamos. Regresamos.